En este vídeo vamos a preparar un tartar de sandía con salsa de alcaparras. Es un plato que sorprende por su mezcla de sabores y que seguro que no te deja indiferente cuando lo pruebes. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar para el tartar de sandía bouquet? Pues vamos a verlos. 150 gramos de sandía bouquet, un tomate maduro sin piel, 6 alcaparras, 4 tomates secos rehidratados, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, media cucharadita de mostaza, 10 hojas de albahaca, una pizca de pimienta y una pizca de sal. En primer lugar, rallamos la sandía y la dejamos escurrir en un colador. Por otro lado, picamos el tomate en trozos pequeños y lo añadimos a la sandía para que escurra el agua lo máximo posible. Mientras tenemos escurriendo el tomate y la sandía, hacemos la salsa batiendo el resto de ingredientes. Por último, mezclamos la sandía y el tomate con la salsa y la emplatamos con un molde. Ya tenemos terminado el tartar de sandía bouquet, un plato original y muy veraniego con el que estoy segura de que te vas a chupar los dedos.